Ya, lo que sea Mariano, one shot. Ey, yo no glorifico mis problemas. Hablo de ellos como que no es nada. Por ejemplo, a los demagogos les doy trompa por docenas. Fumo grama, bohemio en la casa, los Kentucky. Los tigres que tuve lleno de tatuajes y a los walkie-talkie. Tú estabas en Pampel y yo yo hacía esto. En conciertos y entre raperos metiendo bucha al mismo tiempo. Estaba todo heavy, tú no fumas, vamos a darte un mural. Pero fuck you, maldito ignorante cultural. Viniste aquí a aventurar. Homero, estamos en Futurama. Dijiste que ganaría, espero que no lo hayas jurado. Porque no coincide con lo que está pensando el jurado. ¿Qué curón? A un lado. Tú pareces un jurón ahogado. Mente enjaulada, cerebro incautado. Se lo llevo una bala. O su asistente. Un saco de palo. Eso es alcohol. No deja que la vida te achicopalotee. Después de esta paliza, hoy se bebe. Ey, soy un ogro del algor coloquial. ¿Para qué hago en Punchline? El problema te doy lo tuyo en no time. Es el sistema. Mis hijos quieren forzar conmigo. Y dan pena. Porque soy de esos padres que están con sus hijos. Y dan pela. Soy de esos padres que exigen pruebas paternas. Porque muchos dicen el lápiz. Pero yo estoy aquí de antes de esa mierda. Yo abro la boca y salen fuetazos sin nombre. Que matan sin darme cuenta. Y hacen mujeres de hombre. Yo privo el loco. Pero no es por eso que me dicen under. Estoy joker, joker. Y esa cara. ¿Estás jugando póker? Tú nunca haces un cabrón. Privando en buenón. Yo tenía un cañón. Que era como un huevo en holgatañón. Disparaba el saquete. Hasta le di a par de soquete. Se quillaban por yo estar con su jeve en el saca y mete. Se quillaban por yo ser excéntrico. Ey. ¿Qué te digo? Jerarquía catedrática violando el léxico. Fue a mí que debieron mandarme para Venezuela o México. Soy lo que sea. M.C. que se pare al frente. Le freno el éxito. Ref. Seguro game, baby. Yeah.